Raza, la gama de sembradoras de precisión de Machío Gaspardo representa la síntesis de un largo recorrido y de un know-how al que han contribuido generaciones completas de participantes en la empresa. Con esto, Gaspardo consiguió este cuerpo de siembra, el MTR, que es una revolución en la labranza mínima. Este elemento se sitúa como uno de los más versátiles y completos en el mercado, por lo que se refiere en su capacidad de adaptarse a diferentes tipos de cultivos y diferentes tipos de suelo. Con esto aseguramos que muchas regulaciones que se pueden actuar para personalizar la sembradora. El sistema de conexión de paralelogramo en acero fundido permite grandes excursiones verticales en cualquier tipo de suelo, gracias a la regulación con muelle. El muelle tiene diferentes posiciones para variar la presión en la cual se presiona para poder penetrar hasta 150 kilos, con lo que podemos tener siembras muy precisas en todo tipo de condiciones de suelos y secos. Los discos son de 420 milímetros y la configuración de éste crea un surco suficientemente profundo. MTR asegura una elevada calidad de siembra en términos de profundidad, gracias a que ahora las dos ruedas son independientes y cualquier brinco hace que vaya bien siempre a la misma profundidad. Gracias también a una nueva compactadora, en la parte de atrás se mejora muchísimo el contacto de la semilla con el suelo y eso garantiza la germinación mucho más uniforme y más más perfecta. La isotronic, gracias a esta tecnología, se puede gestionar digitalmente desde el interior de la cabina todas las funciones de distancias desde los movimientos hidráulicos, la distancia entre surcos, la regulación de las siembras, todo ese tipo de cosas. Y en los UBUS se puede aprovechar de todas las funciones de la agricultura de precisión como la variación de dosis de población a la dosis de microelementos o la dosis de fertilizante, la distancia entre semillas. Todo ese tipo de cosas se puede regular de manera perfecta del tos de la pantalla en el tractor. Mónica es la sembradora disponible con seis o siete cuerpos, mientras que la mágica, mágica, pues su nombre lo dice todo, es magia pura. Puede tener desde seis hasta doce hileras. En los casos de configuraciones con números impar de hileras, la distancia no puede ser superior a los 60 centímetros. El elemento central se puede quitar para volver a trabajar con distancias mayores, mientras en la mágica de ocho a doce hileras, como la que tenemos aquí, se pueden quitar cuatro cuerpos para trabajar con ocho hileras y poder tener distancias mayores a las de doce. El sistema de abonados de discos de siembra es muy especial también porque la distribución del abono puede realizarse acoplando la sembradora a la una tolva posterior de 1.200 litros, que es mucha capacidad, o también podemos ser con la transmisión mecánica o eléctrica isotrónica, con lo que podemos variar las dosis de la fertilización. La distribución electrónica del sistema de neumático permite que haya muy muy buena exactitud en cuanto al fertilizante aplicado, igual con la regulación de la profundidad. Estas botas que tiene, los discos que tiene, nos aseguran que el fertilizante va a estar a cinco centímetros de profundidad de la semilla y podemos ponerlo a cinco centímetros a un lado. Entonces, con esto hacemos que la fertilización sea mucho más óptima y permiten adaptarse a cualquier tipo de suelos y cualquier tipo de cultivos. La magia llegó mi buen y aquí está con Gaspardo.